En el año 2018, el pueblo de Catacaos recibió la noticia de que su fe, sus tradiciones y costumbres religiosas habían sido reconocidas como patrimonio cultural de la nación. El Ministerio de Cultura, a través de la resolución viceministerial 022-2018, hizo tal reconocimiento porque se trata de una festividad llena de fervor religioso, de reivindicación étnica y porque relata a través de símbolos y tradiciones su herencia prehispánica. Se trata de un legado que dejaron los españoles desde 1533, desde el tiempo de la conquista. Así lo comenta el periodista e historiador Manuel Cielo Sosa, quien narra que fue el Fray Juan de Sosa quien trajo por primera vez la Biblia y Jesucristo a Catacaos. Se empezó a evangelizar el pueblo de Catacaos y ahí se realizó la primera misa del Perú y de América. Luego esta tradición se llevó hacia Cajamarca, Ayacucho y Cusco, cuenta el periodista. Para Manuel Cielo, la Semana Santa nace en Catacaos, con la mezcla de las tradiciones españolas y las costumbres de los cataquenses, quienes no se resistieron a la evangelización y más bien añadieron su idiosincrasia a esta fiesta religiosa que ahora es reconocida en el norte del país. ¿Qué significa que esta fiesta haya sido declarada como Patrimonio Cultural de la Nación? La titular de la Dirección Desconcentrada en Piura, Carolina Vilches, explicó que la importancia radica en perpetuar las tradiciones y costumbres, para que no se dejen de practicar. Esta declaratoria es importante porque propicia la sistematización de los conocimientos que los pobladores tienen de su expresión cultural. Un morador comprende la importancia que tiene el patrocinio para su identidad y como vehículo de su desarrollo. Es una herramienta valiosa para salvaguardia de esta expresión, precisó Vilches. Al respecto, Manuel Sosa comenta que con el paso de los años, varias costumbres y detalles de la Semana Santa se han ido perdiendo. Por ejemplo, recuerda que en antaño se utilizaba un asno real para conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En cambio ahora, no todas las iglesias lo hacen. También recuerda cómo estaba prohibido meterse al agua en jueves y viernes santo porque se decía que la persona se convertía en pescado. Asimismo, no está permitido silbar durante el viernes santo porque se decía que era acompañar al diablo. Don Manuel Cielo recuerda cómo antes la población utilizaba una cinta negra como señal de luto y los chicheríos, lugares donde se vendía comida, colgaban manderas blancas con plumas en señal de la venta de chicha de jora y pavo. Todas estas costumbres se han ido perdiendo con el paso de los años. Ahora muy pocas personas la practican, dice el periodista. Y antes de que se olviden, el Ministerio de Cultura decidió perpetuar en el tiempo esta celebración sagrada, así lo explica Carolina Vilches. Estamos a puertas de esta festividad muy tradicional que tiene reminiscencia de origen prehispánico, ya que es una amalgama de prácticas comunitarias y religiosas que tienen los pobladores que se plasman en esta tradición. En este año 2021, debido a la pandemia que vivimos, la población cataquense no podrá celebrar otro año más estas tradiciones. Pero de igual manera, el fervor y fe religiosas se mantienen intactas, siempre con la esperanza de que esto pase muy pronto.